DJ Vampiro DJ Vampiro Con el ritmo en la sangre Por favor DJ repíteme ese tema Porque dentro del alma tengo un gran dilema Por favor DJ repite esa canción Aunque me esté partiendo en dos el corazón Aunque cada nota de su melodía Me traiga tristezas en vez de alegría Y lleno mi alma de melancolía Aunque cada frase que su verso encierra Hace que deliré de ganas por ella Que en su laberinto de pasión me pierda Yo no sé por qué me enamoré Caí en su trampa sin saber Que ella solamente jugaba Ahora cuando escucho esta canción Se me acelera el corazón Y salgo corriendo a buscarla La música del inframundo de la salsa Vampiro Por favor DJ comprende lo que siento Quizás no habrás pasado por este momento Por favor DJ repite esa canción Yo no sé por qué me enamoré Yo no sé por qué me enamoré Por favor DJ repite esa canción Oye nena déjame decirte con palabras Lo que cae a mi corazón Por favor DJ repite ese tema Que yo me enamoré Dile que la amo Dile que la quiero Que si no vuelve me desespero Compiro Compiro Que yo me muero por ella Compiro Que yo me muero por ella Es que a pesar de todo sigue siendo bella Que yo me muero por ella Ella en mi cielo Ella en mi cielo Y mi única estrella Que yo me muero por ella Yo no sé por qué me enamoré Caí en su trampa sin saber Ella solamente jugaba Y ahora cuando escucho esta canción Se me acelera el corazón Y salgo corriendo a buscarla Por favor DJ repite ese tema DJ Vampiro